Hace tiempo, un malvado clérigo invadió el castillo de Mogdos, trayendo el terror y la oscuridad sobre todo el reino. Una pareja de valientes entraron para acabar con él y devolver la paz a sus tierras. Ahora, 40 años más tarde, los hijos de aquella pareja deberán enfrentarse a las fuerzas del mal una vez más. Únete a Pampas y Selene mientras exploran el gigantesco castillo de Mogdos, en esta nueva aventura llena de peligros y desafíos. Podrás luchar en solitario, pero también podrás invitar a un amigo a jugar online o combatir codo con codo en multijugador local. El destino te desvelará misteriosos poderes, otorgando mil formas de acabar con tus enemigos. Además, poderes aún mayores te esperan de la mano de los dioses y diosas que te otorgarán tesoros más allá de tus sueños. Pero tales obsequios no serán otorgados sin más. Diez mazmorras, cada una con sus voces y sus retos, deberán ser conquistadas para probar tu valía en la batalla, donde tu pericia y destreza se pondrán a prueba. Y cuando te enfrentes cara a cara con los despiadados guardianes de cada mazmorra, solo un lado sobrevivirá para contar la historia. La historia de Pampas y Selene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!